Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día viernes en Buenos Días de Nicaragua y en el segmento de salud mental tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado psicólogo Eric Danilo Reyes con el cual vamos a platicar sobre mi relación está en peligro pongamos atención, vamos a darnos cuenta si está en peligro, cuáles son estas manifestaciones, características, síntomas o detalles los cuales uno puede comenzar a tomar en cuenta para saber cuál es el tipo de peligro primero y si esto va a quebrar, va a ayudar, en fin ¿Qué tal? ¿Cómo estás Giovanni? Me da un gusto saludarte, siempre agradecido Te hicieron tremendo Mira, muy bien, muy bien, gracias a Dios que estamos contentos compartiendo con la familia nicaragüense distintas temáticas, yo felicito a la revista porque se ocupa de muchas cosas que tocan las vidas de las personas no, acabamos de ver a la doctora hablando ahí de un tema que es muy delicado y es importante que la familia nicaragüense se informen entonces felicito a la revista por ese enorme, por ese enorme labor Muchas gracias Oye, mi estimado Eric, este es un tema que puede conllevar a muchas circunstancias desde lo que puede ser conflictos, pleitos, divorcios, separación, alejamiento porque relación no solo tiene que ver con pareja, entonces, en fin pero puede llevarte a una depresión y puede llevarte a una mala decisión Hablemos de esto Sí, mira, si una persona o una pareja piensa que su relación no está en peligro, su riesgo es mayor Voy a repetírselo a la familia nicaragüense Si una persona o una pareja piensa que su relación no está en peligro, su riesgo es mayor ¿Cuál es la razón de que se aumenta el riesgo? Es que me descuido Me vuelvo desatento, desatenta Me ocupo de las cosas cotidianas del día a día, del gallo pintito Me ocupo del trabajo, de llevar dinero a la casa, de regañar al chavalito si salió mal en la escuela Pero me olvido del sentir de mi pareja De qué le agobia, qué le preocupa, cómo se siente, cómo está viviendo su día a día Si todavía me ama, si está viviendo procesos de desafección, si hay distanciamiento Ya tú lo mencionabas Y nos ocupamos también, ¿verdad? Ya decía De las cosas del día a día Pero también de los pleitos, de los conflictos que tú mencionabas No, eso sí, ahí estamos atentos nosotros Ahí sí nosotros reaccionamos porque tenemos una piel que es súper delicadita No nos pueden decir nada porque somos un chichicaste ¿No? Entonces, esta parte es muy importante Porque las parejas deben saber Y esto yo lo digo abiertamente y tiene que saberlo todo el mundo El mercado amoroso no se cierra nunca ¿Ok? Es decir, que usted ve a su esposa, sale ahí bonita Créame que hay ojos mirándola Usted ve a su esposo salir Créame Hay personas mirándolo Entonces, uno debe estar pendiente Debe estar atento Y yo invito a las parejas a tener algo que se llama la caja de los deseos La caja de los deseos es una técnica de la psicología En la que hay dos post-it, dos cuestioncitos de post-it a los lados Entonces, en la cajita yo escribo un deseo que tengo para compartir con mi pareja Y ella escribe un deseo que tiene para compartir con su pareja ¿Me explico? De repente yo quiero ir a bailar y ella quiere ir a la playa Entonces, lo ponemos ahí como dos cosas en las que nosotros tenemos que cumplirle a nuestra pareja Se llaman compromisos placenteros Lo que nos unió cuando nos conocimos es lo que olvidamos cuando nos casamos Y con el tiempo Y con el tiempo ¿Por qué? Porque nos ocupamos de los hijos y muchas veces las obligaciones del hogar Hacen del hombre alguien que se ocupa de su trabajo Y de la mujer alguien que se ocupa de la casa Y que se ocupa solamente de los niños Y entonces eso hace que se diluya la idea original del matrimonio Entonces es ahí cuando pareja sorprendida Cuando su pareja llega y le dice Mira, quiero el divorcio Y pero qué pasó Y pero sí Y qué fue Y qué hice Y qué no hice Pero hombre, es que Este, no te diste cuenta De que te estabas distanciando Ese proceso se llama Desafección Es un Un Proceso Sutil Imperceptible No geográfico De distanciamiento emocional en la pareja Así es Entonces Entonces Cualquier pareja que crea Que tiene segura a su pareja Uy, está en peligro ese pobrecito Está en peligro de extinción Dice la canción Lamentablemente Muchas personas tratan como chancleta vieja a su pareja Y lo que uno ve viejo Otro lo ve nuevo Sí Entonces Como vos decías al inicio Siempre el mercado del amor Va a estar En acoso y abierto Y uno tiene que saber cómo llevar esta agua Oíme, es interesante cuando decís que la relación está en peligro Y el que estén atentos a estos detalles No a estos detalles El que estén atentos a estas señales Que al inicio les llevaba Y como vos decías con la canción De igual manera lo hemos escuchado muchas veces En el noviazgo podemos ser lo más detallista del mundo Pero con el paso del tiempo en el matrimonio Esto se va aminorando Y en su momento desaparece Y esto perjudica la relación Deja de ser detallista Deja de tener una forma de ser romántico O tener un gesto de cariño, de amor, de cuido, de respeto Y se pierde el respeto Se pierde la admiración Se pierde la... La cercanía, sí Mira, fíjate que eso que estás diciendo Quiero hacer un comentario Que nos atañe a todos Pero que esto cante más para los varones Y me refiero al machismo El machismo es una patología de la masculinidad Sí, sí Es una enfermedad Un hombre machista es un hombre enfermo O sea, su masculinidad está enferma Es decir, el machismo no ha impedido ser cariñosos Ser cercano Acercarnos a nuestra pareja por detrás A la hora que está planchando Y toquetearla Y jugar con ella Es que no es toquete, dícese Porque pobrecito Sí Entonces, jugar con ella A la hora que todavía están dormidos los niños Hacer ese jugueteo Es decir, no importa la edad que tengamos Es que esto no tiene que ver con la edad Tiene que ver con cómo yo me acerco Yo me acuerdo que una vez venía con alguien En el vehículo y me dice Mira, ese lleva a la mujer agarrada de la mano Y le digo ¿Qué sería mejor? ¿Que vaya agarrado de qué? Este le digo yo El abrir la puerta Exacto Abrir la puerta Entonces Entonces yo les digo Los hombres Estamos perdiendo No sé si hay una cosa más preciosa En la vida de pareja Que tener al lado a tu mujer Que ella te toque Que te bese Que te muestre su afecto No sé Es decir, no hay una expresión De vivencia relacional Más bonita Más bonita Que la intimidad Que la cercanía Que lindo es Yo Hay una frase que escuché hace mucho tiempo Que dice Los seres humanos somos capaces de hacer por amor Lo que no haríamos por dinero Y fíjate que cuando una mujer se entrega Esto me refiero a los varones Qué bonito sentir Esa entrega total Ese amor Ese corazón Que se deja llevar hacia ti Y que se entrega Cuando hago lo que tú dices La trato como chancleta vieja Yo lastimo un corazón Donde yo vivo Así es Entonces ¿Qué es lo que pasa? Mi pareja siente dos cosas Todos sentimos dos cosas Yo siento dos cosas Tú sientes dos cosas Ella siente dos cosas Él siente dos cosas Nuestro amigo televidente siente dos cosas Por ejemplo Por su pareja Yo siento lo que me atrajo de ella ¿No? Sus curvas Su cuerpo Su inteligencia Su sabiduría Su inteligencia Su profesionalismo Qué sé yo Lo que te haya gustado de ella ¿No? Eso es lo que te atrajo ¿No? Entonces yo tengo ese sentimiento Después está el amor Y el afecto personal Pero también hay una segunda cosa Que nosotros sentimos Y que no logramos manejar bien Lo que nos hace sentir nuestra pareja ¿Ok? Una cosa es lo que yo siento Pero otra cosa muy importante Es lo que me hace sentir Me hace sentir mal Siempre me está criticando Siempre me está diciendo Que me he visto mal Que es que fea te ve Te estás engordando Este hombre Yo invito al hombre Si no me gusta como te ve Hombre Sáquese de la cartera Llévela Llévela al centro comercial Pues No sea pinche Si no le gusta A mí me gusta porque dice La Biblia nos enseña Dice El hombre es cabeza del hogar Pero no nos olvidemos Que la Biblia también dice Que la mujer es corona de su marido Entonces digamos Que aquí Es decir Habría que abrir La Extender un poquito más El conocimiento de la palabra Para que Exacto Y que clase de favor El que nos hizo Ese es un favor Que no tiene nombre Espíritu Santo Dice que es la judía Idonia Entonces Yo 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 me emociono Yo amo las parejas Me encantan sus disturbios Yo los disfruto Al comienzo Cuando empecé con las parejas Tenía pesadillas Con el tiempo Empecé a verlo más Como la rosa de Guadalupe Que siempre hay una solución Inicia con angustia Inicia Y termina con una solución Y termina con una solución Bueno mi estimado Y nos quedan ya Minuto y medio Que le puede decir A estas parejas Que actualmente Ahorita pueden estar pasando En situación de angustia Porque han dejado De ver ese primer amor Los tanques de amor Los tienen totalmente reducidos Y no saben Cómo volver A dar ese primer paso De apreciar y amar A ese ser El cual en su momento amara Si Bueno yo Yo si le pregunto A las parejas En la primera sesión Que llegan Les pregunto Contesten esta pregunta Y se la pongo en la mesa Con un dibujo Allí de pareja Y la pregunta es muy sencilla Para qué era Que queríamos estar juntos Y fíjate que la mayoría Contesta Queríamos una familia Una casita Pero te dibujan Como la casita El jardín verdecito Con una De esas cositas Que echa agua Los niños corriendo Y un perrito Lindo Lindo Precioso Detrás de ellos Jugando Esa es la casa Del BF Y pues ya está Haciendo comerciales La vida no es así El matrimonio Para los que no saben No es vivir junto Vivir junto Es un Vive junto Un montón de gente Es decir El matrimonio Es un sistema De apoyo Eso es el matrimonio Cuando dijiste tú Ayuda idónea La referencia Busca Hacernos saber Que al unirse Estas dos personas No dice la Biblia Que va buscando La felicidad Porque la felicidad Solo surge De la capacidad De resolver conflictos De arreglar problemas De reparar relaciones De saber pedir perdón De no volver a cometer El mismo error Me explico Entonces Entonces La respuesta sería Si usted Quiere Mantener Su relación A salvo Sepa que el amor No es para holgazanes El amor es para gente Que le gusta trabajar Todos los días Yo estoy inconforme Con mi pareja Pero yo soy De los inconformes Que se quedan Que tengan Un buen día Y que Dios Me lo bendiga Gracias Eric Un gusto y un placer ¿Dónde estás ubicado? Estamos en Altamira De donde fue el BAMPRO 25 al este Casa 514 Nuestro número es El 8911 4637 Es el teléfono De la recepción Así que No le voy a contestar Yo si escribe ¿Ok? Pero que Dios Me lo bendiga Muchísimas gracias Mi estimado Eric Gracias por acompañarnos Vamos a una pausa comercial Le recuerdo que Federico Enfócame por acá Llamen ya Porque usted puede ser El ganador De estos preciosos de detalles Que se los vamos a enseñar Muy bien ahorita Con nuestra siguiente invitada Porque tenemos A Dorita Fashion Que nos acompaña Ahorita en el set de Buenos Días Nicaragua Y usted se puede llevar Estos detalles Para poderse la dar Su ser querido Y como decía Eric Revivir ese primer amor Con el ser querido Que tenemos a nuestro lado Vamos a una pausa Y volvemos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni